Otra gran actividad pedagógica en el Senado, un nuevo grupo de estudiantes participó de la jornada Yo Represento, un simulacro de senadores por un día. Después de tres meses de capacitación en el programa Yo Represento, un nuevo grupo de estudiantes llegó al Senado para adelantar un debate de control político al Ministerio de Educación por el tema del bullying. Empoderados de su papel, cuestionaron al gobierno, pidieron la palabra y también la escucharon con atención. Al final del debate, un resultado contundente. Entra, tiene 69, pues la ministra se queda en su cargo. Así culminó el ciclo para cuatro de los 80 colegios participantes en Yo Represento. Una jornada altruista, hermosa, por el intercambio que se tiene con nuestros jóvenes y con nuestros niños, con el futuro además. Esos son los hombres del mañana y tienen que aprender a conocer el Estado que mañana ellos mismos van a gobernar. Ese acercamiento les permite a los estudiantes cambiar su concepto de la política. Siempre la pintan como que es mala, pero tú te das cuenta que en verdad las personas acá hacen su trabajo y no es fácil. Honestamente no tenía, tenía muy poca idea acerca de lo que se realizaba. Nunca pensé que fuera así el movimiento del Congreso y todo lo que sucede acá. Me parece un gran aporte para nosotros la juventud porque nos están ayudando a incentivar estos procesos a nuevas generaciones. Uno entiende como mucho realmente las problemáticas del país como a primera mano. Me puse en los zapatos de ellos y sentí que hay veces nosotros los colombianos los juzgamos muy mal y no los entendemos. Los que verdaderamente nos gusta esto, pues es algo muy gratificante. La simulación de debates se realiza todos los jueves en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional con la participación de estudiantes y senadores de la República. ¡Suscríbete al canal!